Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un pack opening donde conseguimos un RTTF, ya sabéis Los del estadio detrás son los que suben de medias y sus equipos pasan Y los de los triángulos, ni a Cafú, vacío, ¿vale chicos? Así que nada, también me he hecho a Haaland Player of the Month y a Nabri La verdad que no son baratos, pero Nabri tiene una pintosa espectacular e impresionante Así que sin más chicos, vamos a darle caña, dejad un like, suscribiros y vamos al vídeo Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, antes de ir a por los SVC, me apetecía abrir unos sobres de fifajackpot Que como podéis ver, nos han puesto los friszy Yo creo que voy a abrir de los 3 buenos, estos los vamos a olvidar Vamos a empezar por este Puede estar bien, puede estar bien este A ver, bueno, sube bastante cuadrado Bien, 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 bien 180, 180 180, no está mal, no está mal Vale, vamos a poner Road to the Final Que no sé si estarán los nuevos Ay, 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 Muriel No, este no, este no chicos Venga, va, los friszy chicos, que son los que molan Bueno Torreira Bueno, no está mal, no está mal Torreira Torreira Bien, bueno Flojito, flojito Venga, otro Ojo, este sí Este sí chicos Ahí está Bernardo Silva Me encanta, me flipa Me vuelve loco Me vuelve loco Bernardo Venga, voy a Vamos a darle un RTTF Ojo Este es Uy, Marco Rasport Chicos Chicos Hemos empezado muy flojo con los 3 primeros Pero cuidado, eh Cuidado que vamos A por lo fuerte A ver, Rule Breaker Ya sabéis que las monedas luego las podéis pasar fácilmente Ese era feo, eh Estaba flojo Venga, a ver, otro Otro de estos Friszy, friszy Ojo Casemiro Casemiro titular Chicos Ahí está Espléndido Espléndido A ver, no se ganan todos Lógicamente Pero bueno Ojo Este es flojo, eh Este es flojo Pero bueno A ver quién es O Black Bueno 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 Bien, bien Eh, cuánto me queda Rule Breaker Vale Vale, abrimos Rule Breaker ¡Bumba! Vámonos ¿Quién es? Tú, 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 tú Ay, 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 ay Pol Pogba, chicos No lo había visto en mi vida, Julio No lo había visto en mi vida, Julio ¡Qué maravilla! Y vamos a por el último Bueno, me quedarán Dos mil ochocientos El último, chicos Ay, el último Normalito Bueno, hemos pillado bastante bien Torreira Tres millones y pico Y nada, chicos Ya sabéis Lo tenéis todo en la descripción Dadle caña a FIFA Jackpot Y Vamos Con el vídeo Bueno, chicos Vamos a empezar con Abri Eh, Edu Estoy con Edu ¿Qué pasa, hermano? ¡Vamos! Bueno, pues Nabri Muy recomendable Este no, eh Este ya no os lo recomiendo tanto Pero Nabri Por doscientas y poco La verdad que está muy bien ¿El mejor MSO de la Bundes, acaso? Seguro Yo creo que sí Yo creo que sí Incluso yo creo que Ponerlo de DC Tampoco sería mala idea, eh Bueno, ¿qué nos piden? Plantía 84 Y un jugador del Bayern Fácil Con Boateng Y bueno Una plantía 84 Pues aquí está Están las medias Bastante caritas Eh, Edu Hay que tener en cuenta eso Luego haremos a Haaland Tenemos sobres Tenemos los sobres de las rondas Tenemos de todo De todo Ese Haaland, hermano Se ve Puf Se ve chingón Pero es muy tronco ¿Sí? Yo lo considero tronco Tengo el de 87 Y la verdad que me parece Bastante tronco Pero bueno Bueno, ¿y aquí qué nos piden? Un jugador de la Bundesliga Uno ¿Cuál he puesto? El Burki, claro Vale, vale Ni lo veía Nos piden 86 Es la cara Doscientas Esta valdrá Ciento Cincuenta Ciento sesenta Posiblemente Ciento ochenta Creo que vale Pero bueno Ramos Ya es precio SBC O sea, vale Este me ha costado Cincuenta y una Y Ramos me ha costado Cincuenta y una quinientas O sea No rayes con Ramos Que Ramos este año Se ha convertido en SBC Directamente Y nos dan Sobre mezcla jugadores Y vamos a ver Este maravilloso Nabri La verdad que Muy buen Freezy ¿No? Por así decirlo Me parece muy buen Freezy Aparte las cartas Me gustan mucho Ya sabéis que los tengo todos Todos Bueno, me faltará Bolan Que habrá que hacerlo Pero Muy buena pinta este Nabri Vamos a ver sus estadísticas Y bueno Ya lo tenemos por acá Vamos a ver un poquito Sus estadísticas Cuatro de pierna mala Cuatro de filigranas Alto en ataque Normal en defensa Bien Uno setenta y cinco Rasgos Pues es de cristal Es lo malo Tiene clase Tiro lejano Regateador técnico Que es muy importante Y regate rápido Que también es muy importante Son dos de los atributos Más chetaos Creo este año ¿Verdad Edu? ¿Cuál es el mejor de esos? O sea ¿Qué Regateador técnico es mejor? No Regateador rápido Es cuando haces una bicicleta Y ves que sale disparado El jugador Pues Ah, ok, ok Ese es mucho más chetao A ver Me falla que la velocidad Sea 83 Y la aceleración 95 Pero bueno Al estar de MCO Pues no necesita Mucha distancia ¿No? Para correr No es lo mismo que en banda Que le metes más distancia De recorrido En cambio En el MCO No hace falta tanto El tiro brutal Brutal Quitando los penaltis Todo lo demás brutal El pase Impresionante 91 de pase corto 88 de pase largo Agilidad 90 Muy buena Equilibrio 92 Muy bueno La compostura Es bastante decente Tiene 74 de fuerza Y 84 de resistencia Así que me parece Una cartaza Muy, muy buena ¿No? Y barato A ver Barato, barato No es Pero no es caro Y es un Gnabry MCO ¿Sabes? Es que Le han subido 3 puntitos Yo lo veo bien Yo lo veo bien Venga Vamos a por Haaland Vamos, vamos Bueno chicos Y ahora sí que sí Vamos a por Haaland Este jugador A mí no me gusta Edu Tengo el de 87 Rojito No No Es que debes de confiar en él Pero mucha gente dice que es la mera bomba Ya, pero no Bueno, yo me lo hago para la colección ¿Qué piden? Pues 84 Creo que son 320.000 Lo que cuesta Piden aquí 84 de valoración Unif Y un jugador del Borussia He puesto a Haaland Básicamente Porque lo tengo Intransferible Y me he vendido ahí Algunos que tenía aparte No me hacía falta Porque piensa que tengo a Burki Cuidado Bueno, pero me ha costado 4.100 No está muy caro Es que hay jugadores Que están carísimos Pero bueno Es igual Entregamos La primera Edu Que tengo ganas De abrir Sobrecitos No sé No sé lo que dan No los miro los sobres Como sé que son basura O los dan intransferibles Pues bueno Venga va Segunda plantilla 85 de valoración Un jugador Bundesliga En este caso Gulaxi Y lo demás Pues bueno Griezmann ya es entregable Bueno Ya es que prácticamente Los jugadores que no son meta Ya se están yendo para el palco Así que entregamos Me duele entregar a Griezmann Está en mi equipo de únicos ¿Eh? ¿Cuánto valía esa más o menos? Ni idea Ciento 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 Cuarenta Ciento Es que no sé No sé bien bien Los precios de las plantillas Y la última Que es la misma Que la anterior Pero con un IF En este caso Westhorse ¿Vale? 85 de valoración Esta vez serie A Es que las hago así Para poder hacerlas Todas de golpe Sin cortes Y sin nada Y ahora chicos Tenemos aquí A Erling Haaland Haaland ¿Cómo le dicen? Haaland Haaland A ver Es un morlaco El tío ¿Eh? Este cuando saque el Tots ¿Qué será? De 99 Este año ¿Te imaginas? Clipa ¿Eh? Vaya cartaza Loco Oye aparte Esa equipación del Milan Está hermosa Está guapa Y bueno Vamos a ver Las estadísticas ¿No? A ver 3 y 3 Es lo malo Pero es que mire 1,94 Loco Loco 1,94 ¿Eh? A ver Rasgos Regate rápido Eso es importante Solo ese tiene Sí Pero mira Que tiro 93,94 99 De potencia 90 Tiro lejano 89 De volea 87 Penalti 94 De velocidad 86 De aceleración O sea Corre Corre mucho Pero le cuesta Joder Macho El pase corto 85 Muy bien Regate 84 De agilidad No está mal Equilibrio mal Compostura muy bien Anticipación Muy muy bien 97 De fuerza ¿Eh? ¿Dónde está lo de cabeceo? Eh Precisión de cabeza 76 No está mal Pero bueno Si los haces con el R1 Pues ya estaría Van a ir a gol Y nada Maravilloso Vamos a los sobres ¿No? Venga vamos Bueno chicos Pues aquí están los sobres Este es el de Maradona Recomiendo haceroslo A todos Ya sabéis que además Tendréis un Maradona Infinito En amistosos Así que Maravilloso Un buen detalle Que ha hecho Ea Y Bueno Los sobrecitos ¿No Edu? A ver si suerte Y sale algo Me acabo de gastar Medio millón En dos SBCs No sé Creo que si recuperamos 100k Nos ha ido bien Yo creo que si recuperamos 30k Ya está bien En 7 sobres Soy muy pesimista Pero bueno Y bueno El sobre de Maradona Chicos Antes de ir con los de las rondas Son los de 50 y de 100 Vamos a ver Que sale Caminante Ay no es icono Ojo No Ay Madre mía El espasmo En el corazón Si hubiese sido Messi Hubiese sido un homenaje Total eh Hubiese sido muy chingón Bueno es de Argentina Así que bien 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 Ojo Mira Mancuso Que también entregaste Si si Guerreiro Bueno Ahora cambiaremos esto Y nada chicos Os dejo con los sobres Ojo UCL Live Icardi Bueno Es que no se ni los que han salido Pero bueno Tenemos a Icardi UCL Live He dicho argentino Es que no he visto los que han salido Uy Tabernier Cosoto Vente para acá Que te he comprado antes Uy 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 Que rico ese Icardi Vamos Y conate también Dale dale hermano Mira esto papu Por lo menos no han puesto las dos rondas Juntas Sabes Como la vez pasada Como la Como la 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 Emporrada de la otra vez Ojo caminante Ojo Ah No es live Chicos Inglés Andi Bueno Por lo menos es real El caminante Digo mira Azul Pim pam Bueno Y 8 7 Uy David Silver Bueno Pero lo que queremos Mira otro caminante Lo que queremos son los live Mira extremo izquierdo Ahí está Del PSG El escudo redondo Todos nos lo imaginamos Ederson Junior Uy y el papu Otro doble caminante Como está Como está de caliente Con la calma Edu Hoy del chill Camina Claro Claro Camina A ver Quien eres Español ya Busquets Es que ya España tío Es esa nación Que Claro es que Solo Uy mira Doble caminante También era Estaba Fabiño Puede ser Que este sea El mejor Camina Ojo Y España Carlos Soler A ver detrás A ver detrás Si viene otro caminante Porque todos los que han caminado Detrás han traído otro caminante No Esta vez no Era demasiado bonito Eso lo veo No Camina pero O black O black O black Eso black O sea Detrás de o black Estaría guay un Mbappé ¿No? ¿Te imaginas? No Demasiado Sería como No me rapo Si pasa eso Me dio miedo Encima se ve Que impende ahí No Si Me dio miedo Bueno Si caminas Lo último está bien Pues nada Vacío España MC Coque otra vez No Tío Coque otra vez Sí Bueno Mejor que Saúl Porque es que Saúl Dios 84 Cuadrón Cuadrón